El sol calienta, más de la cuenta, en días de invierno La noche es lenta, es casi eterna, yo sí lo quiero Lo agrio es dulce, lo malo es bueno, lo bueno es insuperable Todo se hace fácil cuando estás aquí, paseando tu figura en mi cuarto Todo lo que busco lo he encontrado aquí, amarrado a tu cintura, pegadito ¡Gracias!